Primero, calidad, calidad y más calidad, en particular y enfatizando profesores altamente calificados a través de programas de mejoramiento y desarrollo orientados al profesorado, aumentar el número de profesores con doctorado, enfoque a resultados del aprendizaje, incorporación y operativización de todos los matices de CETIS a todos los planes y programas, establecimiento de centros de excelencia en áreas selectas conforme los núcleos económicos prioritarios para el Estado de Baja California, competitividad global, 100% del alumnado con alguna forma de experiencia internacional, sea esta ir al exterior enriquecido por la currícula o siendo expuestos a maestros extranjeros, planes de estudio con una perspectiva global y diversa, materias especializadas impartidas en inglés, opciones para alumnos en países selectos y con doble titulación, profesores internacionales, visitantes, acreditaciones de calidad internacional. Tercero, sustentabilidad organizacional. La sociedad nos exige que tengamos un enfoque a cultura de la evidencia y resultados. En consecuencia, operaremos en el CETIS con decisiones basadas en datos y evidencia, administración basada en resultados, modernización de los sistemas de información y la plataforma tecnológica para la toma de decisiones. Buscaremos diversificar las fuentes de allegamiento que permitan hacer CETIS en perpetuidad. Y por último, cuarto, liderazgo, innovación y posicionamiento institucional. Estandarizando procesos académicos claves, buscando el enfoque de ambientes de aprendizaje estructurado, explorando en la medida posible innovaciones como eCampus del CETIS e identificación de posibles nuevos programas. De acuerdo a Jim Collins en su publicación, Good to Great, en donde señala conclusiones sobre cómo llevar a una organización de buena a muy buena o excelente, el recurso más preciado en una organización es el recurso humano. Y el reto más importante es asegurarse que eventualmente se suba al tren al recurso humano idóneo. El liderazgo en las organizaciones no es meramente un asunto de jerarquías. Es poder facilitar las condiciones para que el profesorado, directivo, personal administrativo y de apoyo, todos ustedes, puedan ayudarnos a llevar la institución al rumbo deseado. El liderazgo auténtico nos lleva a identificar a otros líderes dentro de la institución que compartan los ideales y visión de la institución y con quienes en la labor de equipo se avance en el desarrollo deseado. Representante del alumno, representante del profesorado, ustedes están aquí por lo siguiente. En el caso del representante de los alumnos, los alumnos son nuestra razón de ser. Estamos aquí para servir a los alumnos. En cuanto al representante del profesorado, está aquí acompañándonos porque representa a todo el personal de CETES, académico, administrativo, de servicio, que es la base para lo que ofrecemos como institución. El segundo motivo por el que están aquí es para invitarlos y decirles a que si se lo proponen, sí se puede. Ustedes como alumnos pueden llegar lejos. Ustedes como maestros pueden llegar lejos. Los invito a que busquen retos que los lleven a nuevos niveles de superación. Hoy, ante ustedes, con la comunidad CETES como testigo, establezco mi compromiso de llevar a nuestra institución el embargo de su misión y el labor de equipo a los más altos niveles de calidad, haciendo del CETES no sólo una institución que contribuya de manera relevante a las necesidades actuales del desarrollo de la región y anticipándose a situaciones futuras, sino además una institución que compita y trascienda en el contexto mundial y que sea reconocida con un orgullo de Baja California y de México. Muchas gracias. 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 Gracias.